Bueno, tampoco me gustaría de hablar de prohibido, porque bueno, Estados Unidos es un rival a respetar, pero bueno, nosotros vamos a ir con la idea de desde el primer minuto conseguir el resultado y sabemos que este camino es largo, en hexagonal nunca puedes dejar pasar puntos, pero sí, mañana sabemos que necesitamos los tres puntos. Sí, te digo, yo tengo la experiencia de la última eliminatoria, que bueno, las cosas nos complicaron bastante si al final conseguimos el objetivo, sabemos que ahora ninguna selección es fácil, la han evolucionado bastante futbolísticamente y cada vez las cosas son más complicadas, sabemos que tenemos la calidad de sobra para, bueno, partido tras partido conseguir resultados positivos y esperemos el martes cambiar toda esta dinámica. La confianza y la tranquilidad siempre ha estado, a lo mejor después de los partidos sí te vas con enfado sabiendo que pudiste conseguir otro resultado y nosotros siempre, cada partido nos planteamos para ganar y no ha sido así en los últimos dos partidos, creo que el martes tenemos la gran oportunidad para esa confianza que siga creciendo y mejorando. ¡Gracias!